Bien, pues una cuestión importante que tiene el mundo de hoy es el de la responsabilidad social corporativa o llamada también responsabilidad social de empresa. Yo consideraría dos partes fundamentales el análisis que tenemos que hacer sobre la ética de este comportamiento en el momento actual. Uno, la relación de la empresa o de las corporaciones o instituciones corporativas en la sociedad y el otro es el de la participación o incorporación de nuevos elementos o nuevo capital humano como puede ser el de los jóvenes en el ámbito del trabajo y en el ámbito del mundo de la empresa. En cuanto al primero, la responsabilidad social corporativa lleva consigo el que la sociedad asuma que está formada por diferentes entes dentro de la sociedad. Uno de ellos es el Estado, pero no es el principal. Entre esos entes nos encontramos con las empresas, con las universidades, con las religiones, con las asociaciones o NGs que se dedican al mundo del ocio, al mundo del deporte y a otras muchas quehaceres que configuran lo que es una sociedad. Una sociedad configurada, como decía Ortega y Gasset, en el ámbito de la interrelación. En el mundo de hoy lo que tenemos es una sociedad quebrada, una sociedad adosada, como digo yo, de un elemento a otro elemento, pero no una sociedad que esté interrelacionada. Por tanto, la empresa forma parte de la sociedad y la sociedad tiene que tener en cuenta que la empresa no se come a los individuos, no debe de anular la labor de los individuos, sino que forma parte importante del cosido de la sociedad, juntamente con el Estado, juntamente con las religiones y con otras instituciones. En ese ámbito hay que entender lo que significa sociedad corporativa o responsabilidad social de empresa. Es decir, que la responsabilidad, mirado ahora en la empresa hacia adentro, no como hacia afuera, como he dicho antes, no solo hacia la sociedad, sino hacia adentro, todos los componentes de la empresa tienen que ser responsables. Diríamos que la empresa como institución tiene que tener una responsabilidad que se manifiesta principalmente a través de la imagen, a través del marketing, a través de la figura y de la imagen que se da hacia afuera, y que tiene, como es así, como es obvio, tiene unos elementos éticos, pero sobre todo la responsabilidad viene dada porque la empresa está formada por personas, porque los entes no son responsables, solamente cabe la responsabilidad en las personas que forman esos entes. Ahora bien, para que una empresa sea socialmente responsable, es importante que todos los componentes de la empresa, desde el propietario o los propietarios, los accionistas, hasta los trabajadores, el personal de servicio, o incluso los trabajadores que se acercan a esa empresa, es decir, trabajadores o empleados, o personas que vienen de fuera de la empresa, todos ellos deben de participar de alguna manera en la marcha de esa empresa. Y para que sea responsable y socialmente responsable, necesita de unas instancias éticas. ¿Cuáles son esas instancias, esos elementos éticos que hacen que una empresa sea responsable? Pues todos aquellos que tienen relación con la antropología humana o con los seres humanos. Es decir, una empresa es responsable si es libre, una empresa es socialmente responsable si está abierta a la sociedad y tiene en cuenta los elementos que configura la sociedad, una empresa es responsable si respeta los derechos y deberes humanos, no solamente los derechos, sino también los deberes humanos, una empresa es responsable si tiene en cuenta la participación y colaboración de todos los componentes que existan dentro de esa sociedad empresarial. De tal manera que no sería responsable una empresa que solamente mira la producción, mira la venta de los productos y no tiene en cuenta el bienestar, el bienestar de las personas que configuran esa empresa. Por tanto, una empresa socialmente responsable es aquella que mira hacia afuera, el resto de sociedad, mira hacia los componentes de dentro y tiene siempre en cuenta que lo principal de la empresa no es la producción, sino que es la persona, las personas que forman esa empresa y la interrelación hacia afuera y hacia adentro. En este ámbito hay que entender y debemos entender la segunda parte, es decir, cómo recuperar y cómo abrirnos para que las nuevas generaciones, el mundo juvenil, entre a formar parte de la empresa. En primer lugar, no tenemos que olvidar lo que decía anteriormente, que para que esto sea ético y sea urgente realizarlo, es necesario tener una concepción de empresa abierta a la sociedad para que esos jóvenes que forman parte de la sociedad puedan ingresar dentro del mundo empresarial y puedan recuperar su trabajo. La recuperación y la inserción del mundo jovenil, del mundo joven, en el ámbito de la empresa, en el mundo laboral, tiene varios inconvenientes. Uno de ellos es la débil formación global e interrelacional que tiene la juventud de hoy. Tiene una formación que podemos llamar parcial o una formación, sí, parcial, es decir, que no configura la totalidad de la persona. Las nuevas generaciones tienen una formación técnica que viene dada por el mundo de la electrónica, por el mundo del uso de las nuevas tecnologías, el uso de la informática, pero tiene una gran carencia en otros elementos humanos integradores que se han de tener en cuenta para formar una empresa socialmente responsable, como dije anteriormente. Por tanto, uno de los riesgos y de los inconvenientes es que la formación de las nuevas generaciones está excesivamente fragmentada, es muy parcial y, por tanto, difícilmente van a poder potenciar una empresa socialmente responsable donde se tiene que tener en cuenta el conjunto de los componentes que forman la sociedad. Y otra dificultad que pueden tener es que el mundo empresarial es excesivamente productivo y se suele admitir a la gente joven en la medida en que puedan producir y en la medida en que puedan ser seguros dentro del mundo de la empresa. De tal manera que lo que ocurre en el ámbito europeo los empleos, la mayor parte de los empleos la mayor parte de los empleados de gente joven siempre entran y forman parte de un empleo parcial un empleo temporal. Difícilmente, hoy en día en Europa se emplean a las generaciones jóvenes para mucho tiempo. Se emplean temporalmente porque la economía es insegura y porque el capital humano en este caso el capital humano joven también es inseguro porque está insuficientemente preparado. ¿Qué no sabría que hay más? Con respecto al tema de la inserción laboral en zonas de escasos recursos inserción laboral de jóvenes Bien, hay otro capítulo importante sobre todo pensando en un ámbito global que es cómo insertar y cómo hacer que el mundo joven pueda insertarse en ámbitos de escasez de trabajo y en ámbito donde las infraestructuras empresariales no estén bien configuradas. Hay las generaciones jóvenes y las generaciones nuevas tienen mucho adelantado sobre todo por el nacimiento en los últimos años de lo que se ha denominado en las últimas décadas el tercer sector. Es decir, a través de las asociaciones a través de las ONGs a través de las propuestas económicas llamadas de los microcréditos a través de las propuestas de polos de desarrollo las generaciones jóvenes tienen una gran facilidad para insertarse porque tienen un futuro por delante y son mucho más dinámicas que en las generaciones pasadas tienen menos miedo al futuro tienen menos miedo a salir de su propia tierra y esto favorece el que las generaciones jóvenes tengan mucha más facilidad para insertarse en propuestas nuevas de desarrollo o en propuestas nuevas de ayuda a los polos de desarrollo o a los lugares donde no tienen unas infraestructuras sociales económicas bien configuradas. En este sentido, mi juicio es y en este sentido también recojo una de las palabras o del pensamiento del Papa Benedicto XVI en Caritas Inveritate es muy importante el crear una sociedad que se llama sociedad participativa donde se puedan crear nuevas formas de gobierno o de gobernanza y al mismo tiempo se puedan crear también nuevas formas empresariales donde el capital humano la lógica, como dice él del mercado la lógica del capital y la lógica del Estado estén íntimamente interrelacionados con la lógica del don los tres elementos del que habla Benedicto XVI Papa Benedicto XVI son muy importantes a tener en cuenta para potenciar la forma de inserción del mundo juvenil o de las nuevas generaciones en el mundo del trabajo atender a la sociedad participativa que se configura fundamentalmente repito, con seguir la lógica del mercado que es importante puesto que el mercado forma parte de las características antropológicas del ser humano la lógica del Estado que también es necesario puesto que el hombre necesita que alguien coordine todas las fuerzas que tiene la sociedad y la lógica del don en cuanto a que el ser humano es un ser abierto a la sociedad y abierto al otro en ese sentido las nuevas formas de economía que nacen del tercer sector pueden ser muy oportunas y pueden ser unos caminos adaptados para que las nuevas generaciones puedan insertarse en el mundo del trabajo en el mundo del trabajo